¡Suscríbete! Sí, el chocolatero tiene nueva afortunada. Giardone, que ya mostró dotes de comediante en Deporadas de Mar del Plata y Carlos Paz, se va a sumar al elenco para ocupar el lugar que dejó Virginia Gallardo. La ex de Ford fue despedida porque Ricardo no soportaba compartir un escenario con ella, porque sigue enamorado y le hace mal. No es la primera vez que se producen roces en el elenco de Fortuna. Carolina Papaleo, María Fernanda Callejón, Silvina Escudero, Erika y casi Belén Francese formaron parte del espectáculo y terminaron desertando. Ahora es el turno de la Giardone, que también puede incorporarse en Fortuna 2 el próximo verano. Hay una posibilidad de que vos, puede ser que sí, puede ser que no, hoy estés saliendo con Ricardo Ford, hoy, a esta hora, en este momento, puede ser que... Hay millones de posibilidades. Por lo pronto, Claudia quiere empezar con el pie derecho y declaró, estoy muy contenta, Ricardo es un divino, conmigo se portó súper bien, No me parece que sea la persona que dicen en los medios, solo queda juntarse con la producción y firmar el contrato. Figura donde se la proponga, Claudia Giardone enfrenta ahora el desafío de ser una de las nuevas chicas Ford. ¿Lo logrará? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!